Constructora Huequecura Limitada es una empresa que desde hace 30 años presta sus servicios al sector forestal y de obras civiles. Desde sus inicios nos hemos destacado por optimizar nuestra labor en todos los sentidos, sobre todo en seguridad, medio ambiente y laboral. Nuestros principales servicios son las faenas silvícolas, como preparaciones de suelo y raleo mecanizado, encaminos, fajas mecanizadas, producción de áridos y transporte, confección de carpetas, excavaciones en general, centrales hidroeléctricas, túneles, tronaduras y arriendo de maquinaria pesada. Contáctenos a través de nuestra página web www.huequecura.cl y conozca todos nuestros servicios.